El día de hoy Espero que les hayan explicado de manera correcta Las entrenadoras ya les han explicado cómo es China Totalmente estirados y flexiona las rodillas Muy bien, vamos entonces chicos Empezamos con el nudo blanco A la cuenta Buenas tardes jefe Tiene que dejarse caer al agua por si acaso Apúrese Nahuel, no tenemos todo el tiempo Tres La mitad del pie tiene que estar al borde de la piscina Dos Uno Combate, ahora sí Ahora vamos con los postulantes Eso es Renzo a esta distancia, le puede ser piojitos a Leandro Sí Señores, en caso no pueden continuar, se dejan caer al agua No sé si es Nico, pero creo que Nico tiene que bajar un poco más los pies Tiene que estar al borde de la piscina Vamos Nico, los pies al borde Entíquese lo señor Schuber ¿Quién es el entrenador de Nico? ¿Quién es el entrenador de Nico? ¿Quién es el entrenador de Nico? ¡Bania! ¡Bania, Bania, Bania! ¡Bania! ¡Bania mamita! Señorita Bania Mamacita, abre el oído, el oído Este, los pies de Nico tienen que estar en posición correcta Están sobre el sitio, Mariano tiene que estar a la mitad de la piscina Atento a las entrenadoras, para eso están con los chicos Para guiarlos en cada una de las pruebas Ya me molesté Oye, es que poca paciencia tiene, ¿no? Yo tengo poca paciencia A mí no me gusta cuando la gente no escucha ¿Qué? ¡Ah! Concentrados Vamos chicos Atención Los postulantes Haciendo lo imposible para quedarse en combate Son dos semanas que están a prueba Y el jefe luego dictaminará Quién se queda o quién es en combate El mundo es un pañuelo Una entrenadora brasileña Un postulante argentino en Perú Chino, los pies bien puestos señor Chino Vamos, vamos, vamos Nahuel Nahuel, los pies más abajo Ahora Ahora sí Esa es la posición Muy bien chicos En cualquier momento el jefe les va a decir que bajen Las manos al siguiente nudo Y lo tienen que hacer en la misma posición No pueden reincorporarse Simplemente tienen que ir bajando Esa es justamente la dificultad No pueden flexionar las rodillas De este combate Lo están haciendo muy bien De verdad Aunque desde el primer día que están acá Creo que el desempeño de todos ellos Lo están haciendo mucho mejor Incluso alguno de los competidores ¡Oh! ¿Para qué hablaste? Cayó Anthony 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 cayó el agua Muy bien, ya Nahuel Queda Nico Y queda Leandro Parece que Nico no da más ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡Oh! ¡Cae Nico! ¡No duele! ¡Aguante! La única que la vemos apoyando María y Paloma Muy bien Vamos Bien chicos Nahuel y Leandro Ya vamos viendo En qué prueba Este... Cada uno destaca Exactamente A mí me interesa ver el Aquavox Creo que combina todo La cintura, la fuerza, la agilidad, el equilibrio, la estabilidad, el hambre, la paciencia Todo, y hoy día vamos a enfrentarse a los postulantes Postulantes Ya prepárate para bajar Desciende en un nudo ¡No! ¡Leandro! Esa prueba la gana Leandro, señores Leandro, entonces gana esta competencia, mi querido Yampipi A ver si me das una mano ya que estás allá adelante